Una semana más, las News and Tips de la semana, esta vez gracias a SEAD. ¡Dentro! Si deseabas un auto totalmente europeo, esta es tu oportunidad. La aventura ya viene. Comenzó la gran venta. SEAD. La plataforma pornográfica Pornhub ayuda a emprendedores a través de publicidad por un valor de mil millones de impresiones y un total de 300 mil dólares. La empresa lo hace a través del concurso El Gran Paquete, en el cual seleccionarán a marcas de negocios locales para impulsarlos a través de su plataforma. Dicen que cuando se trata de empresas que se recuperan de la pandemia, el tamaño importa. Es por eso que Pornhub decidió echar una mano con su gran paquete para estas pequeñas empresas. Además, añadió que qué mejor lugar que conectarse en un sitio web que recibe más de 120 millones de visitantes felices al día. Atención porque Perú abre sus fronteras de manera nacional y hemos podido ver cómo ha sido su primer día gracias a las reconocidas misias, pero viajeras, youtubers peruanas que además hoy en día ayudan a muchísimos emprendedores sin que en su último video explican paso a paso todo lo que debes saber si quieres volar. Te invito a que visites su cuenta de YouTube, Misias Pero Viajeras, y que veas el video completo. Está buenísimo. Instagram lanza Reels en la India como reemplazo a TikTok por su prohibición en el país por las continuas afirmaciones de lealidad de esta plataforma por posible espionaje de usuarios. La plataforma de Zuckerberg vio la oportunidad inmediata y la volvió a hacer. Esta nueva función que se integra en la app en este país asiático permite crear videos de hasta 15 segundos y añadirles música o una voz en off en la cual Instagram tuvo que realizar sus inicios con todas estas aplicaciones en Brasil. La firma lanzó recientemente de manera oficial de que entrará en Alemania y Francia y veremos si llega próximamente a Perú. Seguro que sí. Y más creativo imposible, un panadero peruano hornea panes anti-COVID y gratuitos. Uno prepara panes enriquecidos en vitamina C y cada mañana los reparte a través de familias vulnerables en todas sus zonas. Un gran emprendedor con un gran corazón. Se lanza el primer evento masivo digital con realidad aumentada en Perú con éxito total. Orange 360, la agencia peruana de comunicación integral, realizó por primera vez en Perú un evento masivo virtual de realidad aumentada fusionado con escenarios virtuales, luces, música y todo para celebrar el gran día del maestro a través de uno de sus clientes, la reconocida marca española de educación santillana. Se logró congregar a más de 5.000 profesores de costa, sierra y selva en simultáneo generando más de 2.000 interacciones. Alucinante y una nueva normalidad y una nueva realidad que las empresas, sobre todo las que hacen lanzamientos, eventos, tienen que empezar a revisar. Y en la aplicación de esta semana te quiero presentar Moral, una herramienta online que te permite elaborar y compartir morales digitales capaces de integrar todo tipo de contenidos multimedia. Es gratuito durante los primeros 30 días y esta aplicación promueve la interacción con tus alumnos y el trabajo colaborativo o con tus colegas de trabajo al proporcionar un espacio en blanco con la red en el que todos pueden anotar y organizar ideas en varios formatos. El recurso resulta ideal para trabajar en todas las asignaturas y todos los niveles educativos, ya que fomenta competencias como la digital o el tratamiento de la información y el trabajo en equipo. Algo que muchos extrañamos de no poder estar compartiendo con nuestros colegas de trabajo. Y acá con esta súper herramienta van a poder compartir ideas, hacer brainstorming, utilizar Posit y todo lo que esta nueva normalidad nos trae con esta digitalización.